Barranca Bermeja, compañeros, con las muy buenas tardes, me encuentro en este momento, desde el escenario que será el epicentro del próximo debate que se llevará a cabo este domingo a las 7.30 de la noche en el canal principal de Enlace Televisión. Me encuentro en este momento con el director César Serrano, quien nos va a contar, director, con las buenas tardes pormenores de lo que será este gran debate que moverá sin duda la agenda política en Barranca Bermeja. Bueno, buenas tardes, sí, estamos ultimando todos los detalles para la realización de este debate. Es un reto, no solamente en el nivel de contenido y de que la ciudadanía esté informada y pueda tomar una decisión, sino también todo en el tema logístico. Este debate es el primero en el que van a estar los 12 candidatos y esto nos hace un tema logístico que nunca se había dado, nunca habíamos llegado a esa cantidad. Estamos hablando de casi el doble de candidatos de la última contienda electoral y bueno, esto nos implica unos retos mayores y entonces estamos trabajando en eso. Vamos a utilizar una escenografía mucho más grande que la que hemos trabajado. Ya llevamos casi dos semanas trabajando desde los temas de construcción de metodología y todo lo que es la construcción de escenario y todo esto. Listo, importante mencionar, director, el tema de las comitivas, de las avanzadas, del personal que viene junto con cada uno de los candidatos que son 12. ¿Cómo se va a manejar el tema del personal tanto aquí en las instalaciones como afuera en la calle 24? Bueno, no, entendemos y tenemos claro que los candidatos vienen generalmente con unas comitivas, vienen con gente que los viene a acompañar y a estar con ellos, pero bueno, para ellos tenemos un espacio y es que vamos a poner una pantalla gigante, una pantalla de 2x3 en la parte exterior del canal con la transmisión para que las comitivas puedan estar ahí en calma y digamos esperar a sus candidatos una vez terminen para que puedan ver el debate con tranquilidad. Y pues los candidatos tienen la opción de solo ingresar dos personas a los estudios para estar digamos haciendo como un coaching ahí como reforzando algunos temas y se van a reunir en ciertos momentos específicos con los candidatos. Ok, quiero hacer un adelanto aquí digamos de tema informativo. ¿Qué ejes principales se van a tocar y se le van a preguntar a los candidatos? Bueno, no, las mecánicas vamos a tener cuatro bloques, vamos a tener los temas de empleo, seguridad y servicios públicos, no necesariamente en este orden, el orden ya está establecido y vamos a tener también momentos en que los candidatos van a poderse preguntar entre ellos sobre temas fuera de estos tres temas, van a preguntarse otras cosas, ellos van a tener la posibilidad de hacerlo. Vamos a tener también y es algo muy importante y es vamos a escoger preguntas de la gente que haga tanto en la transmisión como previamente todo el tema de lo que se pueda preguntar y preguntárselo a los candidatos. Listo, a ese punto quería llegar finalmente, director. ¿Qué posición o qué esperan ustedes que sea la respuesta de la comunidad de Barranca Bermeja y principalmente de la región también del Magdalena Medio frente a lo que será este debate aquí en Barranca Bermeja precisamente en la televisión? Bueno, no, estamos digamos haciendo todo lo posible para que la comunidad pueda conocer un poco más de las propuestas, pueda contrastar, pueda decir, mire, la verdad es que este candidato o esta candidata promete algo que yo no lo veo viable para que se puedan confrontar. Digamos, esta campaña y esta contienda ha sido atípica comparada con las anteriores y creemos que estos espacios pueden ayudar mucho a visibilizar cuáles son las opciones reales para el voto de opinión se pueda vincular. Listo, Barranca Bermeja, la información que se genera en este momento desde este punto que será uno de los puntos epicentro del siguiente debate que se llevará a cabo este domingo. Primer debate con candidatos a la alcaldía, el segundo debate será con candidatos a la gobernación y el tercero nuevamente con candidatos a la alcaldía, pero ya ultimando detalles y también profundizando más en sus planes de gobierno. Es la información que se genera en este momento con la cámara de Libardo Rueda, Camilo Santos.